Bien, Roberto, vamos a ingresarlo a la aplicación. Windows más leve y escribimos MSP. Windows más leve y escribimos. 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 en tres. ¿Ya? ¿Quieres decir? ¿Qué va a salir así? El tríptico es el que tiene tres lados. ¿Qué va a decir en esta parte de acá? ¿Cuándo lo hablamos? ¿Qué va a decir en este lado, en este otro? ¿Sí? Ahora, vamos a encontrar este lado. ¿Qué va a decir aquí? El tríptico, al momento de doblarlo, la cara principal no es la cara que está en este lado. ¿Ya? Quiere decir que no es la cara que está en el costado izquierdo, sino en el costado derecho. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Para una empresa. Para Toyota. ¿Cómo lo...? ¿Ya? Entonces vamos a diseño de página. Buscamos la opción que dice márgenes. Márgenes personalizados. ¿Ya? Y acá le vamos a poner para que no saque esta línea azul. Fíjense bien, Roberto. Para que no saque esa línea azul, le vamos a dar cero a todos los lados. ¿Perdón? Cero, 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 cero. ¿Apidado? Cero, 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 cero. Lisen, buen día. Le ponemos a secar Le dicen buen día ¿Qué tamaño de hoja le dio? Carta Un ratito, vamos a guía de cuadrículas A ver, columna le vamos a poner Tres Y la uno Hace La dividida en tres ¿Todo? 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 Gracias. ¿Ya estamos? Ya. Busquemos una imagen de una movilidad. Lo vamos a poner en el límite derecho. Ya. Lo vamos a reportar que entre en esa posición vertical. Gracias. Gracias, Luis. ¿Lo cortamos en Word? Sí, no, en directo al policía, ¿no? Directo a Noa. ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Lo cortamos? ¿Estamos? Ya. Háganlo que... La imagen. Háganla grande que ocupe todo el borde superior y al inferior. ¿O sea que ocupe todo? Solamente era la grande, ¿no? ¿Sei? ¿Seiko apabó? ¿Sei? 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 Gracias. 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 ¿Ya están? ¿Lo recortamos, no? ¿Recordá lo? Sí. ¿Cómo? Con la herramienta de recortar arriba del doble clic. Vamos a formato de imagen. Recórtalo. ¿Viva recortar aquí? Sí, recortamos. ¿Le ponemos recortar? Sí. Lo dividimos en dos regas. No. 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 Sociedad Anónica. 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 aquí abajo le vamos a colocar dos figuras fíjense bien me la va a colocar la figura así una esta va a ser blanca y otra figura y esta va a ser roja y 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 Gracias. 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 ¿Burcamos una figura? Una figura rectangular. Insertar formas. Publica. Insertar. Forma. Forma. ¿Rectangular? Sí. La pone acá. Que cubra todo el espacio. ¿Qué conoce? Póngale fondo. ¿Está? Ya. A este de acá. Póngale otro. ¿Otra figura? Sí. ¿Rectangular? Sí. ¿Rectangular? Y me lo va a poner aquí. Este. Un micro. Y un camión. Le va a poner con. Con cuadro. Detecto. El título. ¿No? Microbús. Y un camión. ¿El relleno de acá que hay que colocar un poco también? Sí. ¿O puede ser? Puede ser variado. No, no. No. ¿No, no? No, no. Trabajo mejor. ¿Trabajo mejor? Gracias. 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 Acá encima le ponen microbus y acá también. Gracias. 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 La letra ponga acá blanca y se cambia la alineación acá. Ponga el fondo blanco. Perdón. ¿La letra blanca? Blanca. Sí. No. Es. ¿Con qué letra? 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 Ya, en este otro lado vamos a ponerle un apagoseta y una cadena. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Quienes o menos de los 8%? Quienes o menos? El crecimiento del 8% está en el que no es. La C9 no lo escribió el 8%, ¿no? No, tiene que seleccionar la C9, la C9, la C9. ¿Sabemos que está dentro del total? El C9. A ver, le indico lo que... Pongan más y va a seleccionarlo 348.450. Bueno, el rotado, ¿eh? Minus... 27.876 descuento el dinero. Sí, ¿no? En el... En el salto... Sí. y y y y y y y y Tienes que copiar las vacunas que hizo de contar. Vamos a lo jala hacia abajo. Vamos a lo jala hacia abajo. Y después recién otro día. Vamos a lo jala hacia abajo. 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 Vamos a lo jala. Vamos a lo jala. Vamos a lo jala. Vamos a lo jala. ¿Ah, sí? Sí, está bien, está bien. ¿Ah, sí? Sí, está bien. ¿Qué normas dice que vamos a dar? ¿Ya fíjate en qué? Dice de que unidades de que más. Ah. ¿Cómo te costamos? Entonces, márquenlo todo. Ahí va. Ah, ¿está bien? Ya sea el último total. 137. Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Busca el táctico de columna? Gracias. 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 Gracias.